Bien, ahora quería mostrarte como puedes tener una base CRM, una aplicación, bueno un CRM desde el teléfono móvil y cual es el CRM gratuito que yo recomiendo, entonces te vas a tu Play Store o en todo caso si estás en la Apple Store también y buscas base CRM, luego encuentras ahí está, base CRM and Sales Tracker, le das clic ahí, la instalas, va a tardar un poquito, aceptas los permisos y es un, bueno debe pesar unos 5, ah 12 megas ahora pesa, es excelente, antes pesaba 60 megas, entonces descargas esta aplicación y la abrimos en este momento es la mejor aplicación móvil, como ves yo aquí hice mi calificación, es la mejor aplicación móvil que puedes tener para gestionar tus contactos de ventas esperamos un ratito y ya se instaló la aplicación, le damos clic en abrir, puedes aquí la opción crear cuenta, porque tú no tienes cuenta, yo le voy a dar clic en iniciar sesión, porque crear cuenta es lo mismo que siempre te piden y lo quiero hacer corto el video, le damos clic luego tienes ahí ya, iniciamos la sesión aquí tienes la bienvenida, todo lo que tienes y aquí tienes esta maravilla de CRM es maravilla, una maravilla, es un espectáculo entonces aquí este es tu panel de ingresos, te informa cuántas ventas has tenido en la semana, cuáles son las tareas pendientes cuál es tu embudo de ventas, etcétera aquí puedes tener la opción de leaks, es decir de ir agregando una persona que está cerca de comprar un prospecto entonces puedes poner a ver, me voy a poner a mí mismo se llenan los datos y aquí te dice de dónde lo has conseguido ese lit bueno, si está en proceso, si es nuevo el origen de ese lit lo puedes configurar ese origen a qué sector pertenece y todo y le das clic en guardar entonces aquí está el lit Fernando Morón aquí está la actividad que tienes con él incluso te registra las llamadas que has hecho aquí puedes poner el proceso el proceso, el origen te registra las llamadas, los mensajes que has tenido con ese cliente etcétera luego aquí puedes agregar contactos es decir una persona o una empresa entonces vas colocando por ejemplo los datos de la empresa y si puedes asociarlo con la empresa o si no tienes la empresa aquí la puedes agregar en ese momento y si es empresa matriz si es un cliente actual antiguo cliente o no cliente si es un posible cliente perdido y le das clic en guardar luego le das clic en guardar para este cliente y te sale que puedes hacer con ese contacto si puedes agregarle una oportunidad de venta con ese cliente por ejemplo una oportunidad sería un producto que le vas a vender ese producto va a costar mil dólares si esta oportunidad es prioritaria la marca es como prioritaria en qué fase estás si estás mejor dicho si esta fase estás bueno esto yo lo lo he personalizado si estás prospectando si esta fase está cerca del cierre si está ganada si está no calificada o perdida y bueno el origen del cliente todavía no lo he configurado pero se puede configurar y le das clic a guardar entonces aquí están tus oportunidades de ventas tienes mil dólares en oportunidad de venta y puedes mover esa oportunidad de venta la puedes convertir a ver vamos a se me movió aquí tienes todas estas oportunidades la he puesto en reserva entonces lo colocas aquí esta oportunidad la puedes mover a ganada por ejemplo si has podido lograr ganar esa oportunidad de venta la puedes eliminar y listo ya está en ganada aquí está la venta ganada si no califica o la venta está perdida entonces aquí este es aquí puedes agregar tus contactos es el nombre de las personas de los clientes potenciales que pueden ser empresas o pueden ser o pueden ser contactos individuales o pueden ser contactos asociados a empresas que es lo normal aquí pueden ser leaks que son o sea que leaks son personas que pueden convertirse en tus prospectos que pueden convertirse en tus contactos una vez que este leak aquí es donde colocas primero a la persona como lead haces el contacto lo llamas y ves si puede haber algo algo más con ese cliente lo conviertes a un contacto y si con ese contacto haciendo un seguimiento y le asocias una oportunidad a ese contacto si va a ser si todavía si ese contacto ese lead que has hecho un primer contacto y te ha dicho que está interesado en un producto A le agregas una oportunidad relacionada con el producto A y más 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 actividades más opciones aquí está el mapa tarjetas tiene un montón de opciones y aquí está el tablero de ventas te dice cuánto has vendido en la semana puedes asociar tareas a cada contacto y más opciones la puedes y más opciones puedes tener aquí tarea con agregar la tarea cuándo le vas a llamar qué es lo que tiene el horario y todo eso qué es la tarea que vas a realizar y tiene más opciones que tú la vas a descubrir conforme exploras y haces de este a esta aplicación móvil tu compañero de ventas en la versión de escritorio cuesta 25 dólares al mes algo así pero yo te recomiendo que con la aplicación móvil ya estás ya estás bastante satisfecho y te cubre las necesidades de hacer un seguimiento de clientes y en la computadora te deja entrar gratuitamente para revisar algunos de tus contactos o hacer seguimiento eso es todo y nos vemos en el próximo en la próxima lección